Pasa, desde Córdoba Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Conectado como tú, tú Si me daño, soy la guay, tú No hay nadie como tú, tú No te quiero pa' mí, mí, sí, mí No hay nadie como tú, tú